Este sábado asistimos a la doma y cría de campeones pura sangre. Esto es un fenómeno. Al proyecto de peregrinación nalameca a caballo. Las grandes gestas de la humanidad han sido a caballo. Y al espectacular concurso internacional de enganches. Los mejores caballos y los mejores carruajes. Este sábado vive nuestra mayor pasión en todo caballo.